...con la población para saber cómo está tomando estos anuncios, ¿no? Y nos vamos hasta Ciudad de Dios, en San Juan de Miraflores, en el Mercado Valle Sagrado. Allí vemos que hay bastante movimiento. Marco Matías se encuentra en el lugar para conversar justamente con los comerciantes, con los caseros, para conocer su opinión, si van a respetar, bueno, tienen que respetarse o no, pero ¿qué piensan y cómo les va a afectar estas nuevas medidas, Marco? Bueno, algunos comerciantes refieren de que están en contra de esta situación porque no van a poder trabajar, específicamente todos los que están en los exteriores de este Mercado Ciudad de Dios, aquí en San Juan de Miraflores. Por otro lado, hay mucha incertidumbre porque aseguran de que no han entendido muy bien el mensaje del presidente el día de ayer. Vamos a conversar con los comerciantes, a ver qué van a hacer ellos. Señora, ¿qué tal? Buenos días. ¿Ustedes van a acatar el tema de la inmovilización a partir del 31 de enero? ¿Van a salir a trabajar? Sí, señor, si no, ¿de dónde vamos a mantener nuestros hijos? Yo tengo un niño especial de 25 años, que a él no me dan ni la pastilla nada. Yo tengo que trabajar para sacar su medicamento de mi hijo. Yo tengo un niño especial de 25 años. ¿Y cómo va a ser si supuestamente no se puede salir ya del 31? No se puede ni importar los rinconcitos, nos iremos a vender, pues, señor. ¿Cuánto tiempo tiene usted vendiendo acá, señora? Ya tengo como 20 años. 20 años trabajando acá y es solamente un caso. La señora acá comentaba. Te escucho, Pamela. Sí, Marco, vemos que, por ejemplo, esta señora no tiene un puesto, está trabajando en la calle, así como muchos, ¿no? Entonces, para este mercado, controlar el aforo a 40% con los comerciantes en la calle, pues, va a estar un poco difícil, ¿no? Definitivamente, y sobre todo porque el aforo es para el interior del mercado. Toda esta parte que está al exterior debería estar cerrado, las personas no deberían salir a trabajar. Sin embargo, ¿cómo le vas a explicar esto a las personas que, como lo hemos escuchado hace algunos instantes, se ganan la vida el día a día? A ver, señora, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en su caso, ¿usted va a acatar el tema de la cuarentena o va a salir a trabajar el día 31? ¿Quién me va a dar, joven? ¿Quién me va a dar? Yo tengo nietos que a quién mantener, pues, no tengo hijos. Yo tengo mis nietos nada más. No tengo hijos. De todas maneras, ¿usted está en contra de esta situación? Tengo que trabajar. ¿Quién me va a dar? Si me haya salido mi bono, yo no salgo a trabajar. A mí no me ha salido ni un sol. Durante lo que ha salido los bonos, no me ha salido nada. ¿No recibió ninguno de los bonos anteriores? Yo tengo a mi nieto aquí mantenido. Esta es otra persona también con la que hemos podido conversar. Ahora, nos informan también los comerciantes que las personas están comprando un poco más, están tomando sus precauciones porque en los próximos días se va a ejecutar esta cuarentena y evidentemente no pueden estar saliendo. Entonces, desde el día de hoy ya nos han comentado algunas personas que están comprando más productos, están comprando para evitar salir en los próximos días. Vamos a consultar ahora con una persona que está acá comprando el pollo, señora. Buenos días. ¿Se está comprando un poco más el día de hoy, luego del anuncio del presidente? No, todavía no. Para la mañana. ¿Es para normales? Sí. ¿Pero mañana sí se va a asegurar? Sí, mañana ya compro para la semana. ¿Para toda la semana? Sí. Ok. ¿Está de acuerdo con esta situación de la cuarentena? ¿Está a favor? Sí, porque si ya está subiendo la pandemia, pues hay que asegurarnos también, ¿no? Si no, nos contagiamos todos. Entonces no está bien. Ahora, con el tema del aforo, ¿no van a poder, se entiende de que todos estos comerciantes no podrían salir a trabajar? ¿Dónde van a ser sus compras? En las bodegas, por ser. ¿Las bodegas en el mercado? Claro. Así es. Ok. Ok. Muchas gracias. A esta señora también. Es un poco la radiografía que se tiene en este momento. Como les comentaba, nos aseguran algunos comerciantes que se han incrementado los productos que vienen comprando y la intención de los comerciantes que están en la parte exterior es salir a trabajar, pese a la situación, porque como lo mencionan, tienen que comer, tienen que trabajar. Tal cual, Marco. Y eso mismo que tú mencionas, pues también se está replicando en otros comercios, ¿no? De hecho, en las redes sociales estamos leyendo comentarios de gente que dice que los supermercados también están teniendo unas colas larguísimas. Sí, hemos estado leyendo aquí que hay ya supermercados en donde hay colas largas y ahí, por ejemplo...